Oración de la noche de hoy jueves 25 de enero del 2024 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido Quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados Amado Señor, que más quisiera yo que decirte que no tengo ningún pecado Que he actuado con perfección y que no debes perdonarme nada Pero estaría pecando por soberbio Por creerme santo y no reconocer mi imperfección Porque sé que cometo errores a diario Tal vez mis pecados hoy no sean tan graves Pero sé que los tengo Sé que no siempre controlo ni mi lengua ni mi pensamiento Sé que no siempre soy caritativo Mi Dios, en estos instantes también es mi anhelo agradecerte Agradecerte tanta generosidad para conmigo Sé que no merezco todo lo que recibo Que no soy digno de ser tu hijo Que sin ti no sería posible aspirar a una vida eterna Gracias Padre Santo Gracias por despertarme cada día Por sostenerme y darme una nueva noche en mi hogar Dios, tú eres el dueño de mi vida Quien me elegiste y me hiciste hijo tuyo Bendito seas por tan grande beneficio Adorado seas por fijarte en este servidor Por demostrarme lo importante que soy para ti Por llenarme de esperanzas Por ofrecerme una vida perpetua en tu paraíso En esta noche Padre mío También deseo encomendarte mis apegos Tú sabes que en mi corazón existen arraigos Por lo material y por algunas personas Y que en ocasiones he llegado a preferirlos Los he puesto como mi prioridad Por eso te pido que me ayudes a ver su verdadero valor Permíteme reconocerte como mi Dios Como el dueño de mi corazón Quien debe ser primero en mi vida Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén También a ti Santísima Virgen María Te encomiendo esta noche Acuérdate oh peadosísima Virgen María Que jamás he oído decir Que ninguno que haya acudido a tu protección Implorado tu socorro O buscado tu intercesión Ha sido abandonado Animado por esta confianza Vuelvo a ti Oh Virgen de las Vírgenes Mi Madre A ti vengo Delante de ti estoy Pecaminoso y doloroso Oh Madre del Verbo Encarnado No menosprecies mis peticiones Y en tu misericordia Escucha y contesta lo que te pido Amén Que el Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video